Bueno, importante saber entonces a partir de ahora si el movimiento oficialista tendrá la oportunidad de elegir un nuevo precandidato porque tenemos entendido que ya los tiempos del tribunal electoral se han cerrado, por lo tanto, ¿qué puede pasar con esta candidatura si ya no existe el tiempo para plantear una nueva figura? Fátima Garay nos va a contar al respecto porque estuvo conversando con el titular del tribunal electoral partidario, el señor Santiago Brizuela. Fátima, contanos. Sí, muchas gracias, Menchi. Y queda bastante claro que los plazos para la inscripción de la precandidatura a la presidencia fenecieron y que en el estatuto no existe o no habla de plazos extraordinarios en caso de renuncia. Sí habla en caso de muerte del candidato o incapacidad, pero es la primera vez que se plantea. Si bien se tiene el caso Lino Viedo, no es lo mismo, decía Santiago Brizuela, titular del tribunal electoral partidario. Entonces surgen muchísimas preguntas a partir de ahora porque es un caso inédito. Lo cual va a ser el mecanismo de la nueva designación, si es que se corre traslado a los otros candidatos, si se va a analizar, si es que se puede plantear en el eventual caso, si sale la chapa completa o solo parte. Bueno, esto es lo que nos decía Santiago Brizuela en la siguiente nota. No queda todavía claro porque se tiene que someter a un análisis y se va a pedir la opinión de principales referentes, tanto políticos como jurídicos también, Menchi. Esto es lo que decía Santiago Brizuela. El vicepresidente de la República, el doctor Velázquez, formalmente aún no presentó renuncia a estas horas ante el tribunal electoral partidario. Eso debe ser formalizado primeramente con una presentación a través de sus apoderados. y básicamente lo que va a pasar es que esa renuncia tiene que ser procesada. Hay un plazo directo que tiene un impacto al respecto que es el figurar en las máquinas de votación. Eso va hasta el 14 de octubre. Por tanto, si se produce en los próximos días esta renuncia, digamos va a haber posibilidad material de que no estén en las máquinas el nombre y la fotografía. Por otro lado, considerando el impacto de la candidatura de la que estamos hablando, lógicamente el tribunal electoral partidario no puede sustraerse de esa situación. El tribunal electoral partidario es un organismo jurídico, político, y tiene que saber administrar de la mejor manera las cuestiones que le son planteadas. ¿Cuáles son los plazos para una nueva candidatura? Y básicamente realmente el plazo para sustituciones de candidaturas desde el punto de vista estrictamente procesal está cerrado a partir del 8 de julio. Pero como te decía, como esto tiene un impacto político y no se puede dejar de considerar a los efectos de los intereses partidarios desde el punto de vista de las internas, lo que tiene que ocurrir es analizar el seno del tribunal electoral partidario cualquier petición que se haga desde el movimiento Fuerza Republicana. Es decir, nosotros estamos sujetos a lo que las partes pidan y una vez que se solicite, lógicamente, eso se evalúa si se corre traslado o no por principio de bilateralidad y de control mutuo que rige el proceso electoral a los movimientos interesados y que han presentado candidaturas a presidencia de la República. ¿Hay antecedentes de un caso similar como para tomar como ejemplo? Igual a este caso no, pero lo más similar que tenemos es el caso Linoviedo. Pero en ese caso hubo condena judicial, por ende es un poco diferente. En este caso se produce una renuncia sin considerar los motivos, lógicamente, pero finalmente es una renuncia a la candidatura y el impacto político que tiene es por el cargo que ocupa y esa motivación que tiene que ver con una cuestión ética, lógicamente, ¿verdad? Entonces... El mecanismo de sustitución. Y básicamente depende de lo que pida el movimiento. No te puedo, digamos, profundizar algún criterio, Fátima, te pido disculpas, porque hacerlo en uno o cualquier otro sentido sería incurrir en una preopinión. Pero básicamente dependemos de la presentación que hagan los apoderados del movimiento de Fuerza Republicana someterlo a consideración del Pleno del Tribunal Electoral Partidario y a partir de ahí se tomarán las providencias necesarias. Correr traslado, eventualmente ver el plazo por el cual se corre ese traslado, tener los argumentos de las otras partes y en base a eso hacer un análisis profundo a nivel de colegiado. Debe ser la sustitución de toda la chapa o parte. Bueno, eso sí, es importante mencionar y aclarar. La chapa es chapa, o sea, es una chapa de dos personas. Por ende, una renuncia a cualquiera de sus integrantes implica la caída de la chapa, ¿verdad? Procesalmente hablando. Por ende, hay que esperar lo que solicita el movimiento, básicamente. ¿Pero va a evaluación a través del Tribunal Electoral Partidario? Sí puedo darte 100% de certeza que la decisión va a estar a cargo del Tribunal Electoral Partidario en la instancia del Partido Colorado. Eso no implica que después alguien que se sienta agraviado, algún movimiento o el propio movimiento recurrente, no pueda recurrir al Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? En el estatuto se habla de plazos extraordinarios en casos como estos. No, el estatuto lo que prevé es la posibilidad de sustitución conforme a lo que pidan los apoderados de movimientos cuando se da una inhabilidad, muerte o incapacidad del candidato ya proclamado en las internas y que está en pugna para las generales. Pero sí o sí se debe consultar los otros movimientos también que son pagos. Y por la situación particular que se dio ahora, sí, por un principio básico de mutuo control y de contradicción, ¿verdad? Bueno, todavía no nos queda claro qué va a suceder en realidad. Lo que acaba de decir Santiago Brizuela es que cuando cae uno de los dos candidatos de la chapa, que es indisoluble, digamos, cae la chapa. O sea, Brunetti ya no puede correr, por lo que acaba de decir Santiago Brizuela. Y fíjate eso último que decía, hay que consultar con los apoderados de todos los movimientos. Porque, claro, el movimiento Norcolorado puede eventualmente impugnar una nueva chapa. Es decir, se venció el plazo y queda una chapa única. Y ganaría por Valpova. Ya no más la entera de Andipeña. Claro. En el derecho todo es opinable. Así que la interpretación del presidente del tribunal es una de las tantas. Y finalmente, como él bien lo decía, los apoderados son los que van a proponer soluciones alternativas. Pero, por lo que se ve, al menos un mecanismo reglamentado no existe. Al menos hasta ahora tienen que hacer una aplicación por analogía. Porque las únicas dos causales, digamos, serían muerte, ¿verdad? O, decía, incapacidad, ¿verdad? Como ninguna de estas dos son las que se han dado en esta situación, si tienes una muerte política, digamos, es una renuncia. Pero, por analogía, se tiene que aplicar también a la renuncia. Porque siempre tiene que existir la posibilidad de que una persona renuncie. O sea, por analogía, sí o sí se tiene que aplicar el mismo reglamento. Así que yo creo que en esa parte no hay problemas. Pero en el caso... Él, por ejemplo, traía a colación el caso de Lino Oviedo. En el caso de Lino Oviedo, al caer la candidatura de Oviedo, había subido automáticamente su candidato a vicepresidente, que en ese caso era Raúl Cubas. Pero ya era una chapa que había ganado las internas. Entonces, ¿quién pasa a ocupar la vicepresidencia argaña que era de la otra lista? Pero aquí no es la misma situación porque todavía no se realizaron las internas. Por eso acá la contraparte, es decir, el otro movimiento tiene potestad, puede opinar y puede rechazar. O sea, se venció el plazo, renunció el candidato, cae toda la chapa y quedó registrada una sola chapa. Por lo tanto, la interna, digamos, se hace con una sola chapa, se eligen solamente los ocho candidatos. Salvo que lleguen a un acuerdo y en ese caso no impugnen la candidatura nueva. Pero me da la impresión de que cualquier candidato, porque si analizamos bien y en todas las encuestas, el candidato ganador de las internas coloradas es Santiago Peña. O sea, los porcentajes para Hugo Velázquez estaban bastante por debajo. Cualquier candidato que de pronto ahora pretenda presentar el oficialismo que pueda tener, digamos, una reacción diferente en la ciudadanía colorada va a ser automáticamente impugnado por el movimiento de honor colorado. Porque de alguna forma ya venían como sintiéndose ganadores en este sector. Entonces, no sé si no, a mí me da la impresión de que van a impugnar cualquier otra chapa que se presente, porque además tienen el argumento legal de que feneció el periodo de inscripción. Pero si se va a aplicar la analogía, tienen que ser los candidatos que surjan de la lista del Senado, por ejemplo. Porque el presidente del tribunal dice que la chapa cae. Entonces, Brunetti no va a pasar como número uno y un candidato al Senado como número dos, sino que directamente la chapa se anula, según la interpretación de Brizuela. Entonces, habría que elegir entre los candidatos al Senado. Porque si fuese el número uno de la lista del Senado, ahora tampoco ya con el nuevo sistema de elección se puede decir quién es número uno. O sea, hay una especie de... No, yo entendí, Teresa, que como esta es la interna y el plazo para inscribir una chapa feneció, se cae la chapa y ya no hay otra chapa. Solamente la que inscribió honor colorado. A mí me da impresión que... Me gusta que vayan a hacer la disputa para los cargos del Parlamento. Entiendo perfectamente eso, pero también existe otra interpretación que es la de la sustitución por analogía en caso de muerte o de alguna incapacidad. Porque tienen que darle también la posibilidad a ese movimiento... Porque qué pasa si... Porque la muerte no depende de una persona. Lo mismo esta declaración tampoco. Entonces, yo creo que va a surgir una interpretación controvertida probablemente y van a empezar con que la mitad de la biblioteca del derecho dice una cosa, la otra mitad otra. O sea, va a haber una disputa, salvo que los apoderados se pongan de acuerdo. Bueno...